Es para mí un gran placer estar aquí esta mañana y poder felicitar al gobierno de El Salvador que ha trabajado junto y ha trabajado tanto para hacer esta colaboración que sea posible hoy. En el marco del décimo aniversario de CAFTADR, el Tratado Libre de Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana, hoy estamos celebrando el capítulo medioambiental. Mostrando una vez más que los Estados Unidos es un aliado fuerte de la región y en este tema en particular. Desde nuestros países asumieron el compromiso del Tratado con sus firmas. El ínfase ha sido en combinar la promoción del libre comercio con la protección del medioambiente, lo cual es consistente con el deseo de nuestros países de fomentar un crecimiento económico sostenible. El CAFTADR estimuló la promoción del comercio y fortaleció los lazos de inversión, prosperidad y estabilidad en la región, con un incremento sustancial de los 60% del comercio entre los seis países socios. Junto al crecimiento comercial, el capítulo ambiental fomentó fuertes legislaciones ambientales, el cumplimiento de las mismas y una amplia participación pública. Son las que ayudan a obtener mejores resultados ambientales. Uno de estos resultados se dio aquí cuando nuestro gobierno asistió técnicamente al gobierno de El Salvador con el estado de emergencia ambiental para el proceso de retiro y disposición final de las cenizas y escorias con plomo que se encontraban al interior de la planta, la ex fábrica Baterías de El Salvador. Esta cooperación facilitó la continuidad de acciones de remediación en las áreas prioritarias. La cooperación del CAFTADR le ofrece mayor capacitación a las personas y fortalece las comunidades al brindarles el conocimiento y las herramientas necesarias para participar activamente, junto a las estructuras del gobierno en el manejo de los recursos naturales. Nuestros programas regionales han apoyado el fortalecimiento de capacidades para 120,000 personas sobre temas como el acceso de información ambiental y la participación pública. El capítulo ambiental de CAFTADR también ha ayudado a los ministerios del medio ambiente de la región a enfrentar problemas ambientales compartidos. Trabajando juntos en los últimos 10 años, los países de CAFTADR han mejorado más de 210 leyes y regulaciones. Hemos unido esfuerzos de varias agencias de nuestro gobierno, como la USAID, el Departamento de Estado, el Departamento de Interior, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, para intercambiar mejores prácticas con las instituciones de la región. Por ejemplo, USAID y la Agencia de Protección Ambiental están trabajando con los seis gobiernos para encontrar soluciones a la crisis del manejo de desechos sólidos, a compartir prácticas en la planificación y construcción de rellenos sanitarios y esquemas de reciclaje. USAID, junto a socios claves como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, también ha desarrollado la capacidad local y regional para preparar y revisar las evaluaciones del impacto ambiental. Esto permitirá tomar decisiones de manera más efectiva. También se han creado redes regionales de calidad de aire y provisto equipos de monitoreo de aire para que la región acceda a un futuro con aire más limpio. También estamos muy orgullosos de la creación de la red de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre de Centroamérica y República Dominicana, la cual fortalece la cooperación entre fiscales, jueces y abogados medioambientales para aumentar la cooperación regional y combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, una de las mayores prioridades del presidente Obama. Como resultado, los gobiernos de los países CAFTA-DR ahora cuentan con las herramientas necesarias para detener el tráfico ilegal de vida silvestre y madera. Juntos, nuestros gobiernos logramos establecer altos niveles de protección ambiental. Pero todos sabemos que aún tenemos mucho trabajo por delante. Hoy es el momento de pensar qué más podemos hacer para tomar la ventaja del CAFTA-DR en los próximos diez años. ¿Qué más podemos hacer para reducir nuestro uso de plásticos? ¿Qué más podemos hacer para mejorar la cualidad de nuestro aire y agua? ¿Qué más podemos hacer para conseguir más empresas que piensen que tomar medidas para proteger el medioambiente no solo es lo correcto, sino también es bueno para los negocios? ¿Qué más podemos hacer para incluir y promover esta próxima generación de líderes para quienes este asunto sea parte de su ADN? ¿Qué más podemos hacer como líderes de esta región? Nuevamente, quiero felicitar a todos los países miembros del CAFTA-DR por su trabajo incansable y el compromiso de seguir trabajando juntos por un futuro sostenible y también más verde. Muchísimas gracias y un aplauso para los diez años de CAFTA-DR.